9 HÁBITOS COTIDIANOS QUE DAÑAN TU SALUD Un equipo de investigadores del University College London ha demostrado que, en realidad, se necesitan en promedio 66 días para que algo se convierta en hábito. Pero deshacerse de un hábito arraigado puede tomar mucho más tiempo. Sin embargo, por más difícil que pueda ser, los siguientes malos hábitos son algo que definitivamente vale la pena eliminar. No pongas los pies en el tablero del auto. A los pasajeros les gusta sentarse así porque se sienten más cómodos. En muchas películas vemos a los personajes más guapos sentados despreocupadamente en un vehículo con los pies subidos en el tablero, pero sentarse así es extremadamente peligroso. Además de ser una posición horrible durante un accidente automovilístico, también tienes que preocuparte por el frenado y una fractura. Y sí, estamos hablando de ambas cosas aquí. Mantener los pies en el tablero significa que tu cara chocará con tus rodillas si el conductor tiene que frenar de golpe, lo que significa que podrías fracturarte los dientes, la mandíbula, la nariz u otros huesos faciales. Este tipo de lesiones requieren mucho tiempo de recuperación y pueden dejar a una persona con deformidades faciales permanentes. Así que simplemente abandona este hábito y ponte cómodo sentado con la espalda contra el asiento, los pies en el piso y el cinturón de seguridad sobre el pecho. No cuelgues toallas mojadas en los ganchos ni dejes abierta la cortina de la ducha. Este es uno de los hábitos diarios que todos hacemos en piloto automático. Una vez que hayas terminado de bañarte, abres la cortina, te secas y cuelgas tu toalla mojada en el gancho más cercano. Pero quizás no sepas cuán absolutamente insalubre es esto. A las bacterias les encanta multiplicarse en los pliegues húmedos de la toalla y el moho puede crecer en los pliegues de la cortina de ducha acumulada. Es por eso que es mejor dejar que se sequen las toallas mojadas y cerrar la cortina de la ducha cada vez que salgas. No tomes café con el estómago vacío. Si eres un adicto al café, es probable que vayas en línea recta a la cocina tan pronto como abres los ojos por la mañana. Sin ducha, sin desayuno, nada viene antes que el café. Aunque no hay nada malo con el café en sí, beberlo con el estómago vacío es lo último que quieres hacer. Hacer esto puede causar acidez estomacal y problemas digestivos. Esto se debe a que tu estómago comienza a liberar ácido gástrico no solo cuando tiene hambre y piensa en los alimentos, sino también cuando toma café. Si no tienes comida en el estómago mientras tomas tu taza de café, esto lleva a la liberación de demasiado ácido gástrico que puede dañar el revestimiento del estómago. Los expertos recomiendan tomar café solo después de desayunar o a mediodía. No comas palomitas de maíz. Vas al cine, compras la caja de palomitas de maíz más grande que tienen y bebes una Coca-Cola gigante. Esto no es solo un hábito, es una norma cultural. Está arraigado en nuestro ADN, pero lamentablemente este elemento básico del cine no es tan bueno para ti. Los dentistas dicen que las palomitas de maíz pueden dañar gravemente tus dientes y ni siquiera es el grano en sí mismo, sino la delgada capa que lo rodea lo que es dañina. Estas partículas pueden quedar atrapadas entre tus dientes y las encías, donde fácilmente pueden pasar desapercibidas. Y cepillarte los dientes no lo limpiará todo, por lo que puedes terminar con caries o incluso perder un diente. Además, las palomitas de maíz son realmente altas en grasas, lo cual también es malo para ti. Lucha contra el impulso de pedir palomitas de maíz la próxima vez que vayas al cine y te sorprenderá descubrir que una película sin palomitas de maíz es igual de agradable. No dejes botellas de agua en el automóvil. Si eres conductor, es probable que siempre tengas una botella de agua en tu automóvil, ya sea que la tengas para un caso de emergencia o simplemente porque estás tratando de aumentar tu ingesta de agua, ten en cuenta que este es un hábito bastante peligroso, especialmente en el verano. El problema es que el agua en la botella actúa como una lupa, y si llega la luz del sol, especialmente si la botella está en una superficie oscura, en realidad puede provocar un incendio. La probabilidad de que esto ocurra es bastante pequeña, pero aún así existe. Así que no te arriesgues, por pequeñas que sean las probabilidades, siempre llévate tu botella de agua cuando salgas del automóvil. No exprimas las espinillas. Todos conocemos la regla, pero es muy tentador. Los granos pueden no parecer un problema, pero lo pensarás dos veces después de escuchar esto. Una espinilla emerge cuando un poro se obstruye con las células muertas de la piel y el exceso de aceite. El crecimiento de bacterias en el área causa hinchazón, enrojecimiento y algunas veces dolor. Si un cuerpo está sano, envía glóbulos blancos para combatir las bacterias, pero cuando exprimes una espinilla, rompes la piel y la hace susceptible a aún más bacterias, lo que puede provocar aún más brotes. También puedes correr el riesgo de contraer una infección grave si tienes las manos sucias. Y finalmente, las espinillas emergentes a menudo provocan cicatrices. En lugar de exprimir una espinilla, prueba algunos tratamientos de venta libre para eliminarlas. Si tienes problemas con brotes más severos, consulta a un dermatólogo, porque podrías necesitar un remedio más potente. No tomes fotos de todo con tu teléfono. En la era de Instagram y Snapchat, buscamos automáticamente nuestros teléfonos para documentar casi todo lo que hacemos o vemos. Pero cuando tratas de capturar todo con tu cámara, terminas perdiéndote muchos detalles importantes. Al menos, según un estudio del 2013 de psicólogos de la Universidad de Fairfield. Los investigadores llevaron a los participantes a un museo de arte, los dividieron en dos grupos. El primer grupo simplemente caminó y admiró las exhibiciones solo con sus ojos. El segundo grupo tomó fotos de las piezas de arte. Luego se le dio un cuestionario sobre la exposición y los del segundo grupo lo hicieron peor que el primero. Esto significa que cuando tomas una foto, tu atención se centra en la imagen en sí y no en lo que estás fotografiando. Como resultado, tendrás una imagen o video memorable, pero tus impresiones reales serán bastante débiles. Así que la próxima vez que estés a punto de sacar tu cámara para capturar un momento, simplemente relájate, ponla de nuevo en tu bolsa y confía en tu memoria para hacer su trabajo. No tomes suplementos dietéticos. Muchas personas piensan que tomar suplementos dietéticos mantendrá su cuerpo en perfecto estado de funcionamiento. Por ejemplo, muchas personas toman vitamina C para estimular su sistema inmunológico, pero si esto fuera cierto, las prácticas médicas se irían a la quiebra de izquierda a derecha. Si tienes una dieta sana y equilibrada, no tiene sentido que tomes vitaminas además de eso, ya que obtienes la cantidad necesaria de tus alimentos. Los suplementos dietéticos son excelentes si tu cuerpo todavía carece de ciertas vitaminas y minerales, a pesar de practicar buenos hábitos alimenticios. Pero estas pastillas no son medicinas y no tratan enfermedades o padecimientos. A menos que tu médico te haya recomendado tomarlas, simplemente concéntrate en tener una dieta sana y nutricionalmente balanceada. No coloques tu teléfono cargando bajo la almohada. Muchos de nosotros somos culpables de poner nuestros teléfonos a cargar y deslizarlos debajo de nuestra almohada cuando tomamos una siesta o nos acostamos. Si haces esto, entonces realmente debes prestar atención aquí. A pesar de que muchos teléfonos celulares han mejorado con los modelos más nuevos, todavía hay teléfonos inteligentes con baterías que generan mucho calor, y si este calor no se disipa, que es muy difícil si está debajo de una almohada, el teléfono se vuelve más y más caliente. Esto significa que el dispositivo o el cable del cargador pueden incendiarse, y si el teléfono que está cargando está debajo de tu almohada, bueno, para decirlo obvio, corres el riesgo de resultar gravemente herido. Tómalo de los tipos que saben de lo que hablan. El Departamento de Bomberos de Newton, New Hampshire advierte a todos que nunca coloquen un teléfono que esté cargando debajo de la almohada. Según sus estadísticas, más del 50% de los niños y adolescentes tienen este hábito que puede provocar un incendio. Por fortuna, hasta este momento nadie ha sido herido de gravedad, pero ha habido varios casos de incendios. Así que no pruebes tu suerte, mantente en el lado seguro y mantén el teléfono que se está cargando fuera de tu cama. ¿Ires culpable de alguno de estos hábitos? ¿Tal vez haya un par que hayas logrado eliminar? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Suscríbete a nuestro canal para permanecer en El Lado Genial. ¡Gracias! ¡Gracias!